Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión para conocer a la directora del Máster Online en Diseño Disruptivo, Ana Ripoll. Yo soy Elena, trabajo en el Departamento de Comunicación de la BASAT y antes de darle paso a Ana Ripoll, os haré un poco, muy brevemente, os haré un poco de resumen de lo que es la BASAT y cómo trabajamos. La BASAT es una escuela online en diseño, fotografía y creatividad y hemos resumido tres puntos que creo que os van a ayudar a entender muy bien quién somos y cómo trabajamos. El primer punto es la profesionalidad. Todos los profesores que tendréis cuando estéis en el Máster son profesionales en activo en el sector. Esto os va a ayudar mucho, no solo a poder entender y aprender los conceptos más técnicos o teóricos, sino también a aprender el día a día del sector en el que vais a querer trabajar. Otro punto muy importante es la práctica. En la BASAT trabajáis a través de proyectos prácticos. Esto os va a ayudar mucho para poder trabajar como en la vida real y también para poder crearos un porfolio que os va a ayudar a tener material para entrar al mundo laboral. El último punto muy importante para nosotros es la proximidad. Desde la BASAT trabajamos continuamente para que exista esta proximidad, tanto con los alumnos, con nuestro equipo como con los profesores. Aquí tenéis una foto del equipo de la BASAT. Está por un lado el departamento académico, que son las personas que cuando estáis matriculados y matriculadas en el Máster os ayudan, si tenéis cualquier duda, os ayudan en lo que necesitéis, si no podéis hacer una entrega, lo que sea. Y os explican también cómo funciona el campus. Está por otro lado el departamento de asesoras, que son aquellas personas que cuando pedís información os explican toda la información sobre el Máster, os asesoran y también os ayudan a matricularos. Y estamos también en el departamento de comunicación y también en el departamento de secretaría académica. Y nada, antes de darle paso a Ana, deciros que la próxima convocatoria del Máster Online en Diseño Disruptivo es en mayo de 2022. Si quisierais consultar otros másters y otras convocatorias podéis entrar en labasat.com en nuestra página web y allí lo podréis ver. Y ahora sí que le vamos a dar paso a Ana Ripoll, que como os comentaba es la directora del Máster y os animamos a aprovechar esta sesión de hoy para preguntarle las dudas que tengáis. Es una oportunidad única que os va a poder ayudar a resolver las dudas que tengáis acerca del Máster. Y antes ya de darle paso, deciros que si os ha quedado cualquier duda que hoy no la resolvéis por lo que sea, nos podéis escribir a info.labasat.com e invitaros también a ver nuestras redes sociales para estar el día de las novedades y noticias de la escuela. Y ahora sí, Ana, si quieres te doy paso. Pues muy bien, muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Perfecto. Bueno, pues nada, encantada de estar aquí con vosotros esta tarde. Os voy a hablar, os voy a hacer como un repaso general del Máster. Y al final de la sesión o de este repaso, si tenéis cualquier duda, pues abrimos un turno de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar viendo el punto de partida, vamos a empezar entendiendo cuál es el contexto de este Máster, por qué nace este Máster, en qué contexto estamos y por qué es tan interesante los contenidos que se van a dar. Vamos a hablar también del diseño disruptivo, ¿de acuerdo? Para que entendáis cómo entendemos nosotros el diseño disruptivo. Luego vamos a ver qué os puede aportar el Máster, el hecho de estudiar este Máster, pues qué os vais a llevar. Luego vamos a revisar los módulos y las asignaturas y también el profesorado y también el perfil de los alumnos que van a hacer el Máster, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos ya con el punto de partida. Me imagino que a todos os sonará esta palabra, buca, ¿no?, este mundo convulso, ¿no?, dominado por la volatilidad, por la incertidumbre, ¿no?, por la complejidad, por la ambigüedad, ¿sí? Y sobre todo lo hemos visto ahora recientemente con todo el tema del COVID, ¿no?, cómo lo que nos pensábamos que era seguro ya no lo es, la dificultad, ¿no?, de predecir lo que nos va a pasar, ¿no?, esta dificultad también de entender, ¿no?, y de anticiparnos a los cambios, ¿sí? Pues este concepto buca sí que es verdad que ya hace mucho tiempo que está entre nosotros. De hecho, ya se habla más de otro concepto, de este concepto Bani, ¿sí?, de este mundo frágil que está dominado, ¿no?, por esta ansiedad, ¿no?, que sufrimos la mayoría de humanos, ¿no?, donde nada es lineal, ¿no?, donde parece que no haya ningún tipo de conexión entre las cosas que pasan, ¿no?, y que nos resulta tan difícil de entender, ¿no? Cuando nos pensamos que hemos entendido el porqué y de dónde viene lo que está pasando ahora, surge, ¿no?, una nueva idea o surge un nuevo factor que hace que lo que pensábamos, que conocíamos o que lo que funcionaba antes ahora ya no funciona, ¿no? Y, de hecho, vivimos en un mundo, ¿no?, pues dominado, pues, por la degradación del medioambiente, por este famoso cambio climático, ¿no?, hoy en día no hay día que los periódicos, o los redes, los medios de información, de comunicación, no hablen de este tema, ¿no?, cómo nos estamos cargando el planeta, ¿no?, o cómo cada vez hay más desigualdades, ¿no?, en todo el mundo y no solo en los países en vías de desarrollo, sino cerca de casa, ¿sí?, gente que, bueno, que lo está pasando mal y parece que no hay una forma fácil de solucionarlo, ¿no?, un mundo también dominado por los conflictos, ¿vale?, dominado también por esta pobreza, ¿sí?, y al final también, por desgracia, dominado también por esta corrupción, ¿no?, y pongo este ejemplo en el caso español, pero esto podría ser perfectamente aplicable en cualquier país, ¿no? Entonces, aquí a mí me surge la reflexión y me encantaría que vosotros también pudieseis pensar o decirme qué es lo que opináis, ¿no?, de que al final todos los problemas que tenemos actualmente, absolutamente todos, tienen su origen en una decisión de diseño, ¿vale?, lo que ahora nosotros vemos como una solución es muy posible, ¿sí?, que en el futuro sea la causa de una nueva problemática, ¿no?, ahí está esta frase típica, ¿no?, de today's problems come from yesterday's solutions, ¿sí?, lo que ayer nos parecía una solución, ahora ha sido la que ha creado un problema, ¿no?, y de hecho es así, ¿no?, ahora mismo, como estaba explicando, vivimos en un mundo caótico, ¿eh?, con grandes problemas y por esta razón es tan importante la creatividad, es tan importante la curiosidad, ¿sí?, necesitamos formarnos o necesitamos apalancarnos en personas creativas que sepan convertir estos problemas en soluciones, ¿no?, que sean estos protagonistas de este cambio positivo que todos buscamos y que nos ayuden a construir entre todos el futuro que creemos, ¿de acuerdo?, al final lo que buscamos es este impacto social positivo, ético y sostenible también en el tiempo, ¿eh?, de nada nos sirve tapar un problema con una solución temporal que a la larga vaya a ser más perjudicial que otra cosa, ¿de acuerdo?, este es el punto de partida, el contexto en el que se fundamenta este máster y aquí es donde ahora entra el concepto de diseño disruptivo, ¿no?, que como ya os podéis imaginar al final, diseño disruptivo, ¿no?, es la suma de diseño y disrupción, ¿sí?, pero ¿qué entendemos por diseño?, ¿vale?, al final el diseño es un acto, ¿sí?, de que hace un humano, ¿vale?, de crear un producto, un servicio o un sistema que incorpore algún tipo de cambio, o mejore de alguna forma algo que ya existe, ¿de acuerdo?, y si reflexionamos con este concepto, veremos que el diseño está absolutamente presente en todos los aspectos de nuestra vida, ¿vale?, tiene un profundo impacto en la forma como vivimos, en la forma como percibimos el mundo, ¿de acuerdo?, tanto en nuestro alrededor como en la sociedad en la que vivimos, ¿sí?, por ejemplo, ¿qué consideramos diseño?, pues, consideramos diseño, pues, el diseño de espacios, el diseño urbanístico, el diseño industrial, el diseño de experiencias, vamos a poner un ejemplo, cuando yo me levanto, ¿sí?, yo no sé quién de vosotros utiliza el móvil para despertarse, bueno, el móvil es un elemento de diseño, ¿sí?, la interfaz del móvil es diseño, ¿sí?, yo me levanto, me visto o me ducho, ¿sí?, la ducha es diseño, ¿no?, cuando me visto, la ropa es diseño, cuando me hago un café es diseño, ¿sí?, la cafetera, ¿no?, la experiencia de hacerte un café, cuando salgo por la puerta y cojo el metro, el metro es otro diseño, ¿de acuerdo?, estamos rodeados de diseño y por este motivo el diseño, aunque a veces nos pase desapercibido, de hecho, lo que nos pasa desapercibido es un buen diseño, un mal diseño enseguida lo detectamos, ¿de acuerdo?, por eso es tan importante el diseño en nuestras vidas, ¿sí?, y si a esto le sumamos el concepto disrupción, aquí es donde tenemos el diseño disruptivo, ¿sí?, la disrupción entendido como una fractura, ¿sí?, un cambio radical a la forma tradicional de hacer las cosas, ¿vale?, es reinventarnos ecosistemas, reinventarnos paradigmas para que el antes no tenga nada que ver con el después, ¿de acuerdo?, entonces cuando juntamos estos dos conceptos, este acto intencionado de hacer algo y esta forma de hacerlo, ¿no?, con esta intención de crear cambio, de crear disturbio en el buen sentido, ¿vale?, con la intención de cambiar el sistema, esto es lo que para nosotros es el diseño disruptivo, ¿sí?, ¿y para qué hacemos el diseño disruptivo?, ¿cómo lo podemos aplicar?, pues está claro, ¿no?, pues para crear este impacto positivo y ético y sostenible que decíamos al principio, ¿y quién lo va a hacer?, pues estas personas que hay gente que le llama change maker, ¿vale?, gente que les llama agentes de cambio, al final es gente curiosa, creativa, con ganas de aportar su granito de arena para co-crear este futuro, ¿de acuerdo?, entonces hemos situado el contexto, hemos situado el concepto de diseño disruptivo y ahora vamos a aterrizar, vamos a ver cómo esto nos puede ayudar, ¿eh?, qué es lo que obtendremos una vez hayamos acabado el máster, ¿de acuerdo?, en primer lugar vamos a adquirir los conocimientos necesarios, ¿vale?, para transformar los retos empresariales y sociales y aquí esto es relevante, no es solo social, no es solo erradicar la pobreza, no es solo ver de qué forma podemos hacer, pues nuestras acciones más sostenibles, sino que también este máster también recoge este punto empresarial, esta necesidad de estar conectados, de entender el lenguaje empresarial y al final las empresas tienen, las hacen por el mango, ¿eh?, no al 100%, pero tienen mucho impacto, de manera que serán perfiles que sepan leer en clave empresarial, sepan entender el negocio y les ayuden a transformar la realidad y a impactar de forma positiva en la vida de todos nosotros. Esto es el primer elemento clave, ¿eh?, esta adquisición de este conocimiento para transformar. El segundo es vamos a saber potenciar la resolución creativa de problemas, ¿sí?, y aquí hay skills tan interesantes y tan básicos hoy en día y tan útiles para nuestro día a día como la empatía, como saber experimentar y no tener miedo de equivocarse, ¿sí?, de saber trabajar en equipo, de explotar nuestra creatividad, ¿sí?, uno de los grandes tabús cuando hacemos este tipo de trabajos y con empresas y con alumnos, la gente dice, no, es que yo no soy creativo, ¿no?, esto es una gran mentira, ¿eh? Todos somos creativos, lo que pasa que, por circunstancias, sí, hemos ido perdiendo esta creatividad y nos la hemos dejado un poco olvidada, pero ya sabéis que la creatividad es algo que podemos practicar y que podemos ejercitar como si fuera un músculo, ¿de acuerdo? Pues todas estas capacidades, también a veces conocidas como soft skills, es algo también clave en este máster. En tercer lugar, vamos a buscar formas de generar ideas innovadoras, ¿vale? Y estas ideas, una buena idea tiene que estar basada sí o sí en entender el contexto, en saber qué está pasando, ¿sí?, en hablar con los ciudadanos o en hablar con el protagonista del proyecto o la persona que va a utilizar nuestro producto o servicio, ¿de acuerdo? Por este motivo es tan relevante el hecho de conocer a fondo las técnicas de investigación cualitativas, ¿sí? Cómo entender, cómo ponernos en la piel, cómo empatizar con este público objetivo, ¿vale?, a través de diferentes técnicas de etnografía empresarial, ¿de acuerdo? Esto es otro conjunto de conocimiento que os vais a llevar. Y luego un tema que yo creo que hace diferencial, bastante diferencial este tipo de máster es que vamos a desarrollar nuestra capacidad de liderazgo, ¿sí? No ya para dirigir equipos, que también, sino pues para poder trabajar en equipo y trabajar de una forma, pues, cómoda y fluida con las personas de nuestro entorno, ¿de acuerdo? Ser capaces de trabajar en cualquier sector y en cualquier lugar del mundo, ¿vale? Todo este tema de habilidades de liderazgo es algo también muy, muy relevante en el plan docente de este máster. Y luego también importante adquirir esta capacidad de transmitir el valor del diseño dentro de una empresa, ¿sí? Así que es verdad que cada vez más hay empresas que ya llevan en su ADN esta importancia del diseño, ¿sí? Esta importancia de entender que las cosas no se hacen porque sí, sino que siempre tiene que haber una reflexión humanista detrás, ¿sí? No solo de datos, sino humanista. Y también es verdad que hay muchas organizaciones que esto todavía no lo entienden. Y normalmente son organizaciones muy, muy grandes que tienen un impacto muy, muy grande en la vida de muchas personas. Entonces, ser capaz de transmitir esta importancia, de saber articular la relevancia, de poner el diseño en el centro de una empresa, también es algo que vais a saber hacer. Y finalmente, activar este pensamiento crítico, ¿sí? Este pensamiento crítico para tener, pues, para tener nuestro propio punto de vista, ¿sí? Y poder aportar estas soluciones de forma razonada y fundamentada, pues, para hacer este futuro mejor, ¿de acuerdo? Vale, pues, dicho esto, vamos a hablar de los módulos y de las asignaturas que tiene el máster, ¿vale? Bueno, si empiezo por el primer módulo, sí, es el módulo que le hemos llamado observar y entender, ¿vale? No podemos hacer nada si antes no hemos observado y si antes no entendemos qué está pasando, ¿de acuerdo? Es el primer paso para diseñar, para encontrar soluciones, ¿vale? Entonces, la primera asignatura se va a llamar Rethinking Design, o se llama Rethinking Design, ¿vale? Y es el papel del diseño, pues, como agente de cambio, un poco en la línea de lo que os decía, ¿no? De cómo el diseño impacta en nuestro día a día sin darnos cuenta, ¿no? Y del valor del diseño y la importancia del diseño, pues, para solucionar los retos actuales y del futuro, ¿de acuerdo? Luego veremos una parte de innovación, lo que hemos llamado innovación transformativa, la va a dar Enric Bayó. Enric Bayó trabaja en Accio, Accio es un organismo de la generalidad que potencia, pues, la internacionalización de empresas. Y, bueno, y Enric es uno de los directivos de Accio y él nos va a hablar de esta importancia de la innovación como elemento transformador de la sociedad. Vamos a entender las bases de la innovación, los sistemas de innovación y, bueno, vamos a profundizar sobre este tema, que para mí es el, un poco, es el hilo transversal de todo el máster, ¿eh? La innovación es un elemento que vamos a ver desde diferentes puntos de vista. Luego hablaremos con Jumana, hablaremos de Human Centered Change Management, ¿sí? Es decir, si queremos liderar equipos, si queremos saber trabajar en equipo, es importante entender que las personas, pues, necesitan ser bien gestionadas, ¿sí? Pero gestionadas desde un punto de vista human centric, ¿sí? Desde un punto de vista centrado en el humano, ¿no? Donde está, donde la empatía sea la herramienta de comunicación más importante, ¿no? Y veremos qué retos lleva el hecho de gestionar a personas desde esta nueva perspectiva. No como el management de personas que conocemos el tradicional, sino desde este punto de vista más centrado en el humano, ¿eh? Human Centered, ¿vale? A partir de aquí, luego veremos la parte de sostenibilidad y economía circular, ¿sí? Laura Lorenzo nos va a dar las bases sobre qué significa la sostenibilidad y qué impacto tiene la economía circular, pues, en el mundo, ¿eh? De la importancia de entender que todo tiene que ser circular, ¿de acuerdo? Por ejemplo, os voy a poner algún ejemplo. Este es un proyecto precisamente de Laura Lorenzo, ¿vale? Laura tiene una empresa que se llama Piece of Lemon Cake, ¿vale? Y ella, por ejemplo, lo que ha hecho es reaprovechar las... Ha hecho un proyecto, ¿vale? Para reaprovechar las pelas de los cítricos, ¿vale? Para hacer materiales aislantes, ¿eh? Aislantes, pues, del frío, ¿vale? Del frío y del sonido, ¿no? Cómo ha aplicado este concepto de economía circular, pues, para reaprovechar y generar los mínimos residuos y el mínimo impacto posible, ¿sí? A partir de aquí, entramos ya en el segundo módulo, ¿vale? Ya tenemos el contexto hecho, ya nos hemos empapado, ya hemos entendido las bases sobre las cuales ya vamos a trabajar el resto del máster, ¿de acuerdo? En este módulo nos va a ayudar... Hay cuatro asignaturas que nos van a ayudar a reflexionar, ¿sí? A cuestionarnos también, ¿eh? O sea, si no hay cuestionamientos, ¿sí? Si todos le decimos a todo que sí, difícilmente vamos a cambiar nada, ¿eh? Entonces, estas cuatro asignaturas nos van a ayudar a tener este punto de vista, pues, más de esta visión crítica que os decía, ¿vale? Vamos a hablar de Design Thinking. Esta es una asignatura que voy a hacer yo. Bueno, vamos a ver las diferentes fases del Design Thinking. Vamos a hacer, evidentemente, un proyecto transversal que nos ayude a poner en práctica, pues, las diferentes fases y las diferentes técnicas de esta metodología, ¿vale? Que es una metodología de innovación centrada en las personas, ¿vale? Y nos ayuda a solucionar retos que muchas veces son difusos, ¿vale? De forma colaborativa y de forma creativa. Entonces, yo no os he dicho antes, pero bueno, todas las asignaturas son súper prácticas, ¿eh? O sea, que no esperéis que el profesor llegue o suelte el rollo y se vaya, sino que veréis que lo hemos enfocado de una forma muy práctica, pues, para que vayáis podiendo poner en práctica lo que vamos dando en clase, ¿de acuerdo? Luego vamos a hablar de Business Thinking, ¿no? Esta mentalidad empresarial que os decía, ¿no? De cómo entender los negocios, ¿sí? Cómo ponernos en la piel de un empresario, ¿sí? Para saber leer su lenguaje y saber plantear soluciones que estén alineadas con los objetivos estratégicos de cualquier empresa, ¿eh? De nada sirve tener grandes ideas si luego no son viables, ¿sí? Si luego realmente no responden a las necesidades empresariales que hay detrás, ¿de acuerdo? Luego vamos a hablar de diseño de futuros, ¿vale? Es una asignatura o es un concepto que ahora, pues, se habla muchísimo de cómo leer, cómo detectar tendencias, cómo anticiparnos al futuro, ¿no? Pues, para encontrar soluciones lo antes posible, ¿de acuerdo? Y, finalmente, vamos a hablar de Systems Thinking. Al final, todo está conectado. Es la teoría de, bueno, pues, del diseño sistémico, ¿de acuerdo? Donde, bueno, es básico para entender, pues, qué impacto puede tener una solución en otro contexto, en otro ecosistema que a lo mejor no hemos tenido en cuenta. Entonces, pues, si queremos realmente encontrar soluciones que sean duraderas, necesitamos entender que todas nuestras acciones tienen impacto en un sistema. Todo es un sistema y un cambio en una de las piezas del sistema, pues, puede provocar, pues, un mal funcionamiento de todo el sistema. Entonces, la parte de este de diseño sistémico, de pensamiento sistémico, va a ser también una parte clave, pues, para poder desarrollar soluciones realmente interesantes. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto una foto de uno de los talleres de Design Thinking que hago. Y luego ya entramos en el módulo 3, ¿sí? Donde aquí lo que hacemos es muy bien. Ya tenemos el contexto, sabemos cuál es nuestra base, ¿no? Tenemos los fundamentos, tenemos ya esta visión más de reflexión, ¿no? Nos hemos cuestionado cosas, hemos entendido el lenguaje de la empresa, sabemos leer un poco más el futuro, entendemos que todo está relacionado, ya tenemos todo esto y ahora es el momento de hacerlo, ¿sí? De actuar, de experimentar, ¿sí? Entonces, aquí entra, otra vez, muy, muy relevante, todo el tema de leadership, ¿sí? De saber gestionar el diseño, de saber gestionar equipos que necesitan ser guiados para pasar a la acción y para obtener resultados tangibles, ¿de acuerdo? Aquí vamos también a hacer toda la parte de research, ¿sí? Entender, pues, cómo tenemos que basar esta experimentación en lo que hemos descubierto, en lo que hemos leído que pasa en el contexto, ¿no? En lo que hemos descubierto, sí, reflexionado a partir de nuestras investigaciones, ¿sí? Una vez tengamos esta investigación hecha, ¿sí? Luego ya podemos pasar a la parte de ideación, ¿no? A cultivar esta confianza creativa que todos tendríamos que tener pues para encontrar soluciones, ¿sí? Y luego priorizarlas y ver cuáles son, pues, más o menos viables. Y a partir de aquí, experimentar, testear, ¿sí? Prototipar la idea, equivocarnos, aprender de los errores, ¿sí? Pues esto, ¿eh? Poner en práctica las ideas, ¿sí? Y pasar a la acción, ¿eh? Con esta última asignatura de Blay Carandell, que se llamará experimentación y testeo. ¿De acuerdo? Y, bueno, entonces aquí un ejemplo de un proyecto de la Fundación We Are Water, que hizo, pues, una... El proyecto se llamaba, en inglés, ahora no me acuerdo, pero lo que hacían era llevar, pues, váteres, por decirlo de alguna forma, se construían como zonas para que la gente pudiera hacer sus necesidades de forma más, pues, con más tranquilidad, ¿sí? Y esto impactó muy positivamente en la vida de este... Creo que este es un proyecto que se hizo en Nigeria, si no recuerdo mal. ¿De acuerdo? Pues como una solución que puede ser más o menos fácil, desde nuestro punto de vista, tiene un impacto tan grande en la vida de muchas personas, ¿de acuerdo? Y, finalmente, tenemos el módulo 4, ¿vale? Antes ya del trabajo de final de máster, donde hablaremos de la parte de implementación, ¿sí? Ya hemos desarrollado el prototipo, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero ahora llega el momento de implementarlo, ¿vale? Hablaremos de metodologías ágiles, hablaremos también de cómo comunicarlo, ¿vale? De esta comunicación creativa de la mano de Griselda Martí. Y, luego, una parte importante hoy en día es todo el tema de personal branding, ¿sí? Nosotros podemos ser grandes profesionales, pero tenemos también que saber transmitir, pues, esta profesionalidad. Y esta es una asignatura que yo creo que es, como ya el colofón final del máster, donde sí, hemos aprendido un montón de cosas, pero tenemos que saberlo comunicar bien, ¿de acuerdo? Y transmitir nuestra marca. Todos tenemos una marca personal y, bueno, vale la pena invertir en ella. Y, finalmente, ya, luego ya tenemos el proyecto de final de máster que lo voy a tutorizar yo. Y, bueno, será un proyecto que cada uno podrá elegir la temática que quiera, ¿sí? Y, pues, yo os iré guiando, ¿sí? Por todo este proceso hasta acabar el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el perfil del alumnado que hace el máster? Pues, en realidad, es un perfil muy interesante porque es un perfil que proviene de diferentes sectores, ¿vale? Puede ser cualquier persona que haya hecho, haya estudiado cualquier disciplina del diseño. Esto significa que son personas, pues, con empatía, con sensibilidad, ¿no? Que entienden la importancia del diseño, ¿vale? También pueden ser perfiles que vengan más del ámbito del service design, de la customer experience, del ámbito del marketing y de la comunicación, ¿sí? De la innovación, de la transformación digital. Fijaros que, al final, son perfiles, este y este son perfiles muy diferentes, ¿sí? Pero todos son perfectamente compatibles con todo lo que podemos contar, ¿eh? De hecho, bueno, muchos alumnos interesados provienen de estas dos disciplinas. Y, finalmente, también hay un perfil que pensamos que es interesante y es el perfil de empresario o de emprendedor o intraemprendedor, ¿vale? De cualquier sector que quieran entender y profundizar en el diseño disruptivo y lo quieran aplicar a su empresa o a la empresa en la que trabaja, ya sea dentro del departamento de innovación, ya sea dentro del departamento de marketing, ¿de acuerdo? Entonces, es otro de los perfiles también indicados, ¿vale? Al final, son perfiles, pues, esto, que nos interesa el perfil, ¿no? El futuro del planeta, ¿vale? Que tengamos ganas de ayudar a dejar un mundo mejor, ¿sí? Que gente abierta a compartir, a intercambiar, a colaborar, es decir, con un mindset, ¿no? Con una actitud, pues, positiva, optimista, ¿vale? Que tengan ganas de descubrir cosas, de conocerse, ¿sí? De explorar y no tengan miedo de arriesgarse y equivocarse, ¿vale? Y, finalmente, pues, esto, que vean también los problemas como oportunidades. Un poco esto es como la filosofía, ¿no? Del máster, ¿eh? Y que, bueno, que al final lo que buscamos también es a personas que estén alineadas, ¿sí? Con esta filosofía que, desde mi punto de vista, es súper, súper relevante hoy en día. Y con esto, acabo ya, acabo ya esta presentación. No sé, Elena, si quieres tomar la palabra ahora. Genial, sí. Muchas gracias, Ana. Ahora sí que es vuestro momento. Si queréis hacerle cualquier pregunta a Ana, lo podéis hacer por aquí, por el chat. Mira, voy a saludar, así lo veis. O si no, si os queréis conectar el micro, la cámara, y si le queréis hacer la pregunta, lo podéis hacer sin problema, ¿vale? Os animamos, lo que comentaba antes, a que le podáis preguntar lo que queráis y así resolver vuestras dudas. Para romper un poco el lleno, Ana, empiezo yo, si te parece. Me gustaría saber un poco qué es lo que tú necesitas cuando alguien se quiere apuntar al máster para poder validar el perfil. ¿Qué es lo que necesitas ver? Mira, a mí me gusta, primero, ver muy bien el perfil de LinkedIn, si es que tienen perfil en LinkedIn o el currículum, ¿sí? Y sobre todo me interesa mucho pues una carta de presentación, una breve carta de presentación que expliquen qué hacen, por qué lo hacen y por qué les interesa el máster. Más que se han obtenido experiencia previa en proyectos de este estilo, sino las ganas, ¿no? Que quiero ver las ganas de hacerlo, ¿no? Que están realmente interesados y que van a disfrutar del máster. Esto es para mí lo más relevante a la hora de seleccionar perfiles. Genial. Es decir, un portfolio así no es tan importante, ¿no? Como una carta de motivación explicando la motivación real. Exacto, exacto. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Si no, Ana, ¿nos puedes hablar también un poco de las salidas profesionales que te puede abrir este máster? Pues mira, este máster lo bueno que tiene es que al final te da una base, ¿sí? de sentido común, ¿sí? Y sí que es verdad que las empresas cada vez más por la experiencia que tengo trabajando en diferentes empresas, yo trabajo como consultora de innovación y customer experience y como freelance y trabajo pues para diferentes empresas y, bueno, lo que buscan las empresas es estas personas abiertas, que sean empáticas, que tengan esa visión crítica sobre las cosas, que sean emprendedoras, ¿sí? Que busquen soluciones de la forma más creativa posible. Entonces, salidas profesionales, pues desde entrar en un departamento de marketing, de innovación, trabajar para una ONG, definir nuevos productos y servicios de cualquier empresa, es decir, que realmente es mucho, son muchas las salidas. Creo que había una pregunta por aquí de Marc. Mira, Marc dice, muchas gracias por la sesión, dice, una duda sobre el perfil que tenemos que tener para poder acceder al máster. Sin tener base de diseño, ¿podemos hacerlo? Dice que es politólogo que no tiene nada que ver con el diseño. Sí, Marc, evidentemente que lo puedes hacer. Al final, lo que importa aquí es lo que decía antes del mindset, ¿sí? Estas ganas de aprender, aparte que tú con todo el tema, ¿no? Con lo que has estudiado, tienes una visión, una forma de entender el mundo ya bastante profunda, ¿sí? De ciertos temas. Entonces, esta visión yo creo que es muy complementaria a lo que hacemos en el máster. Es decir, que no quiero que penséis que este es un máster de diseño, de diseño, como entendemos el diseño de crear cosas, yo qué sé, de diseñar un producto, diseñar una interfaz. Yo creo que es mucho más conceptual, ¿sí? Tomamos el diseño como un vehículo para cambiar el mundo, ¿sí? No como entendemos muchas veces el diseño como algo físico. No sé si me explico. Al final, es más, yo creo que es más filosofía, filosofía práctica, ¿eh? Lo que vamos a hacer más que diseñar, diseñar, tener destreza para diseñar y ser artistas en este sentido. ¿De acuerdo, Marco? Es que sí, que no hay problema. Perfecto. Gracias, Marco, por la pregunta. Gracias a ti. Genial. Si hay más preguntas, podéis hacer eso, lo mismo que ha hecho Marc, preguntarlo por aquí sin ningún problema. Y Ana, por ejemplo, un ejemplo de proyecto o de trabajo que se puede hacer durante el máster, no antes hablábamos de que son, se trabaja a través de proyectos prácticos. ¿Nos podrías dar algún ejemplo o sería hacer un poco spoiler? Sería hacer un poco spoiler, pero es que al final, ¿sabes qué pasa, Elena? Que es todo tan personalizado, ¿sí? Que al final lo que, la intención es que ver, conocer al alumno y poder pensar junto con él un proyecto en el que se sienta cómodo. ¿Sí? Porque yo ahora voy a decir un proyecto y a lo mejor alguien dirá, uff, no, esto me queda muy lejos. Por eso no lo quiero decir, ¿sabes? Porque al final es algo muy, muy personalizado. Entonces, lo que a mí me funciona, a lo mejor a otra persona no. Entonces, es cada uno encontrar el proyecto ideal que nos ayude a entender lo que vamos aprendiendo y lo vayamos poniendo en práctica, pero desde nuestro interés personal primero. ¿Sí? Perfecto. Genial. A ver, dejamos algún minuto si hay alguna pregunta más. recordaros, por si lo queréis revisar, la próxima convocatoria del máster es en mayo, empieza ahora, ¿vale? Y como os comentaba antes, si lo quisierais consultar más al detalle en la página web, pues lo voy a dejar aquí escrita, lavasat.com. Lo podéis mirar que tendréis también más detalle del máster y irán saliendo también las convocatorias. Y nada, si no hay ninguna pregunta más, deciros que muchas gracias por la sesión. Cualquier duda que no hayáis podido resolver ahora o más logística o lo que sea, nos podéis escribir a info arroba lavasat.com os lo escribo también y entonces una de nuestras asesoras, como os comentaba antes, se pondrá en contacto con vosotros o vosotras y os explicará un poco más los detalles del máster, os resolverá también todas las dudas, ¿vale? Y nada, cualquier cosa ya sabéis, nos podéis contactar sin problema. Muchas gracias, Ana, por esta sesión y ya lo dejamos aquí. Muy bien, perfecto. Perfecto. Gracias a todos. Gracias por asistir.